Vamos a saludar primero a la gente que nos sigue a través de nuestras señales digitales en la www.radioarequipa.com, Banda Ancha Digital. Estamos también a través de nuestra señal digital en Facebook como Radio Arequipa Arequipa Radio. Estamos también como en las redes sociales, nos escuchan también en TACNA a través de Radio del Sur, en Hilo Radio Expresión y en Cusco, en Calca Radio La Soberana. Hoy arrancó la Liga 1 la fecha número 4 de la fase 2 y Sport Boys está con racha de triunfo. Lo habíamos dicho, en el último, cuando ve que está cayendo en el tema de pisar el fantasma del descenso, comienza a ganar y comienza a hacerle la vida imposible a todos. Así es que buen resultado, buen resultado del equipo de Sport Boys del Callao, que le ha ganado a Deportivo Municipal, un partido bien complicado. Y vamos a escuchar al entrenador de Sport Boys del Callao, al profesor Teddy Cardam. Escuchemos. Con el tema de estar objetivamente bien parado, ubicado donde hace dos meses estaba el equipo, ¿no? Que sufría las consecuencias de pronto de los malos resultados. Ahora ellos con madurez, con mucha dedicación y profesionalismo, están sacando adelante esos resultados que tanta falta le hacen al equipo, ¿no? Sí, porque el partido fue complicado, incluso con 10 municipal, porque se cerró bien, muy ordenado, Muni. Era difícil penetrar de las zonas posteriores de Muni y Grigoy. Tuvo mucha paciencia para ese gol de Penco. Definitivamente, o sea, fue duro, ¿no? Muy, muy complicado. No encontrábamos líneas de pase. En un momento pusimos un punta y un media punta y dos extremos para encontrar justamente profundidad y amplitud con las áreas laterales. Un equipo que está bien cohesionado definitivamente va a brindar esa respuesta, ¿no? O sea, el equipo nuestro no está con esos automatismos porque hay poco tiempo de trabajo como para asumir de plano el partido. En campo contrario, ¿no? Entonces, es un equipo que se está haciendo sólido a través del factor emocional, del factor técnico-táctico que corresponde al trabajo que ellos realizan, ¿no? Claro, y es un equipo que da nuestra personalidad, carácter. Creo que lo conversamos cuando ganaron contra Huancayo también. Seguro, porque esa es la respuesta a las características de cada uno de los jugadores, ¿no? Que primero son seres humanos, ¿no? Son jugadores con... Desde que llegamos encontré eso y les dije, y les sigo diciendo hasta ahora que terminó el partido, y ellos lo saben muy bien, que absolutamente nadie le dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? O sea, todo va a ser complicadísimo, más aún las circunstancias en las que se encuentra el equipo, ¿no? Penco, qué importante en estos partidos, Teddy. Sí, por los goles que convierte, pero es importante también Nacho, Claudio, Claudio, para que no se olviden, y no sé, cuando está también de extremo Piero, que le brindan esas posibilidades. Y los hombres que vienen atrás, cuando está Jesús, o cuando está, no sé, Cachito, hoy está Lucho, Cáceres, y son jugadores que le están dando la respuesta que necesita de pronto el equipo para dejar a tiro de gola a Sebastián, ¿no? O a cualquier otro que pueda llegar por esa zona, ¿no? Y los jóvenes también que están en el Bois, ¿no? Ampuero, Quintanilla, el año pasado jugó Joaquín García, tienes a Pedro García, o sea, hay varios jóvenes que los vas soltando de acuerdo a las circunstancias, Teddy. Es verdad, ya digo, no es de ahora, Ramiro, tú me conoces, no es de ese tema, que para mí el tema de la posición del equipo, cuando se necesita por circunstancias de expulsión, lesión, o por cómo se para el rival, no importa mirar su DNI, y puede tener 17 años, si está en el plantel, es un jugador profesional, o si tiene 39 años, no hay ningún problema. Mientras nos aporte, son bienvenidos, y si trabajan de la misma manera como lo hacen todos, con mayor razón, ¿no? A priori del partido, uno veía las ausencias por sendas, lesiones, Jonathan Medina, el arquero titular, Yantra Godara, que hizo un golazo en su reaparición contra Huancayo, el triunfo, Paolo de Laza, todos saben lo que significa Paolo dentro del plantel, del grupo, Chucho Chávez, Josué Herrera, Cachito Ramírez, que no está ya en varias fechas, o sea, varias ausencias, Teddy, ¿no? Rápido, hay que hacer el juego de ajedrez nuevamente en cuestión de alineación. Lo que pasa es que todo se facilita cuando tenemos, y yo me abstraigo, ¿no? Un comando técnico como el que manejamos, ¿no? Todos trabajan por igual, los mismos conceptos, las mismas situaciones que tienen que ver con actitudes al momento de encarar el día a día y el minuto a minuto de trabajo, y eso se transmite en el campo, ¿no? O se plasma en el campo, porque el compromiso es total, ¿no? Si no hay compromiso, definitivamente seríamos un equipo con pocas posibilidades de recambio y con pocas posibilidades de encontrar, qué sé yo, un equipo de cara al siguiente partido, ¿no? Que puede ser distinto, cinco jugadores en un partido, cinco jugadores en otro, por las circunstancias y el tema de la coyuntura del campeonato, ¿no? Giacomo Gambetta, el arquero que hoy atajó un penal, debe ser un día inolvidable para él, importantísimo en el triunfo por ese penal atajado a Zúcar. Sí, puede sonar a veces, no de mi parte, no, Petulat, ya lo que voy a decir, pero Giacomo está bien trabajado por el profesor Oscar, los tres arqueros, también Jeremy, está Mauricio y, por supuesto, Jonathan, ¿no? Trabajan de la misma manera, o sea, sabemos que hay arqueros que tienen ciertas inclinaciones en el tema de sus características, y ya como un arquero como Jonathan, como Aguirre, como, no sé, que están acostumbrados en las prácticas a atajar, qué sé yo, cinco penales de diez, ¿no? Entonces es una costumbre para ellos, ¿no? Quizá ahora se la metían y igual decía lo mismo, ¿no? Finalmente, Teddy, Melgar, el próximo rival, ¿qué piensas? Yo pienso que todos los rivales van a ser durísimos, ¿no? O sea, nadie nos va a dar absolutamente nada como regalo, ¿no? O con facilidades como para que podamos encontrar los resultados. Fue eso te decía hace un momento, ¿no? A los chicos les señalo de que a nadie les dijo que desde que llegamos que esto iba a ser fácil, ¿no? La única manera para salir adelante es de conjugar esos aspectos, desde lo táctico, técnico, estratégico, y el tema de lo que es lo emocional, carácter, temple y todo lo demás, ¿no? Teddy, muy amable como siempre. Abrazo, Ramiro. Saludos a Jorge. Muy bien, las palabras de Teddy Cardama. Es cierto, ¿no? Esto no es nada de fácil, ¿no? Y esto, cuando un equipo está mal, esto se tiene que sacar con resultados, ¿no? O sea, ¿cómo cambias el panorama de un equipo que está de repente en un momento crítico con resultados, con triunfos, ¿no? Algo así como lo que le pasó a Alianza con Melgar, ¿no? En un momento donde Alianza está desinflado, donde se va a salas y ocurren tantas cosas, y todo se le volteaba prácticamente al fondo blanqueazul, y de repente viene este triunfo sobre Melgar, ¿no? Pero, bueno, un triunfo que, de una otra manera, pues, termina, ¿qué les digo, no? Este, con ciertas dudas, pues, del cuadro de Alianza Lima, sobre la actuación de Melgar, ¿no? Porque Alianza ganó, metió cuatro goles, y como por ahí, los hinchas están felices, ¿no? Si no, lo extraño fue la actuación del equipo arequipeño. Vamos con Víctor El Chino Rivera, entrenador, director técnico de Deportivo Municipal, que perdió frente a Sport Boys del Callao. Escuchemos al DT del Muni. Posibilidad, duele más, en este caso, el empate, ¿no? Pero el equipo estuvo ahí, ¿no? Como tú dices, controlaron el partido, me parece que es el término adecuado cuando está Boys con 11, ustedes con 10, y en el segundo tiempo ya arriesgaron con Bogado, con Junior, Mario Velarde, detrás de Zucra, fue más ofensivo, y llega esa posibilidad del penal, y otras. Sí, estuvimos ahí, como bien lo menciona, nosotros hicimos el volumen ofensivo para poder ir en busca del empate, creo que hicimos todo para poder, por lo menos, llevarnos el empate, y bueno, nos vamos lamentablemente con la mano vacía, pero con la sensación de que no me deja nada para el reproche a mis jugadores, porque se entregaron de principio a fin, hasta la última pelota, y nada, ya mañana empezar a planificar el siguiente encuentro. Hay que sumar de a tres, porque este torneo es corto, la fase dos, e indudablemente no se puede pestañear, ¿eh, Víctor? Sí, definitivamente. A pesar de eso, nosotros con 10 hombres quisimos sacar los 3 puntos, ellos encontraron el gol, y bueno, se hizo todo cuesta arriba, con 10 hombres, tratar de igualarlo, después remontarlo, pero no nos queda más que, como tú dices, pensar en los siguientes encuentros, y sumar de a tres, que es lo más importante de aquí en adelante. ¿Cómo está Matías, luego de perder el penal? Sí, levantándole la parte emocional, porque, bueno, es parte del fútbol, ¿no? A veces se puede errar un penal, lo importante es que él tiene una entrega, y eso es lo que nosotros valoramos. Hay que hablarle un poco a Roxer Aguilar, que ha mostrado muy buenas condiciones, desde que ha estado jugando, en muchos partidos jugó en Guacho, recuerdo el año pasado, Víctor, pero controlar un poco la demencia, ¿no? Sí, sí, es producto de, como tú mismo lo mencionas, la demencia, la juventud, el tratar de, con los partidos, aprender a tener ese autocontrol, que siempre es clave para los momentos que el partido está caliente, incluso teniendo en cuenta que recién se iniciaba el partido, y bueno, hay que mejorar en ese aspecto. Cusco Fútbol Club, bonito partido el que se viene. Sí, sí, un partido, hay que serlo inteligente, desde lo táctico, desde el esfuerzo y desde el orden, así que vamos a tratar de sacar adelante ese partido que es bastante difícil ante un buen equipo que ha levantado y que tiene un gran técnico. ¿Cómo van los lesionados, Alfán y David Díaz? Esperemos que se recuperen para el siguiente encuentro y poder contar con ellos. Víctor, muy amable, como siempre, con el Perú. Buenas tardes a todos los amigos del Perú, gracias. Gracias. Muy bien, las palabras de Víctor Rivera, entrenador de Deportivo Municipal. Bueno, a ver, Municipal siempre ha sido un equipo durísimo. Ahora, este partido ha sido bastante bravo, ¿no? Choca a Bois y Municipal y no, pues no, o sea, definitivamente estamos hablando de dos equipos que van, chocan, que juegan, que se enfrentan siempre y que de una otra manera tratan de salir victoriosos, ¿no? O sea, el empate de repente para cualquiera de estos dos clubes es opaco, ¿no? Acá uno de los dos tenía que ser victorioso o salir victorioso y ese fue Sport Boys del Callao. Lo dijo el mismo técnico de Muni, ¿no? Víctor Rivera de que durísimo el partido, pero hay que pensar, hay que voltear la página, los partidos tienen tres resultados, ganar, empatar y perder, y no hay más, ¿no? Y el triunfo a cualquiera lo levanta, lo levanta, lo hace sumar y puede llegar lo más lejos posible en un torneo cortísimo, ¿no? Como es el torneo clausura, ¿no? Torneo y clausura, torneo de la Liga 1, torneo fase 2, fecha 4, ¿no? Bueno, vamos, señoras y señores, entonces este es el partido que ha abierto la fecha número 4, ojo, ¿no? Entre Municipal y Sport Boys con resultado a favor del Chimpón Callao, ¿no? Por 4, perdón, en esta fecha 4, por el resultado del score de 1 a 0 a favor del cuadro Rosado. Muy bien, continuamos en Arequipa Deportiva, señoras y señores, hay todavía cierta preocupación, antes de hablar de Melgar, cierta preocupación en cuanto a la salud del Diego, ¿no? de Diego Armando Maradona. La prensa entera y mundial ha estado pendiente realmente de la salud de Diego Armando Maradona y tenemos un informe por parte de América TV en Argentina, señoras y señores, sobre la salud del Diego. Escuchemos. Ayer, Alder, hablamos bastante de este tema, cuando nos habíamos entrado en internación y obviamente había mucha preocupación. Había preocupación en principio por las imágenes que se había visto el día viernes, el día que se volvía a abrir el fútbol argentino, era el cumpleaños de él, había coincidido todo, era la apertura del fútbol y su cumpleaños, y qué mejor que verlo Diego dentro de una cancha. Claro, lo que no esperábamos es verlo de esta manera. Recuerdo que ese día, ese mismo viernes, aquí en el programa, habíamos adelantado esto que pasó, no esto que pasó de la imagen, obviamente nosotros no sabíamos. Sí, que como le había dado el hisopado a la persona de riesgo, le habían dicho, mira, lo mejor es que no vayas, de última, si vas, anda, toque y volve. En realidad todo lo que le habían dicho era, no vayas, no vayas. Pero fue cerrado, unánime. Pocas veces el entorno se había puesto de acuerdo en algo. Y él rompió con eso y dijo, voy. Y acá está, y acá lo vemos. Y obviamente que son imágenes que dolieron mucho. Yo la primera vez, yo digo yo porque yo no lo vi las otras veces, porque las otras veces las he internado, que vi dolor, yo vi, se lo dije ayer, yo ayer vi que transfería ese dolor a su cara, a su cuerpo. Diego está, Diego está deprimido, chicos. Diego está deprimido, deprimido, está con problemas. No come, está triste. Alguien me dijo, tiene el corazón roto. Lo que pasó el viernes fue como el principio de toda esta historia. ¿Por qué? Porque en un rato te vamos a contar con quién es que él pelea más que con nadie. Porque se habla de con la hija, que peleó con... Pelea con una persona que es quien le dice, no vayas a la cancha. No vayas a la cancha. Ahí empieza otra vez esa cuestión de Diego caprichoso, como le pasó con Janina hace un par de semanas, cuando le dijo, papá, ¿por qué no dejas de tomar un poco? Pasa cuando le dicen no. Lo que te dicen también dentro del entorno es, está como esos hombres grandes, caprichosos, que no quieren comer y no quieren nada. Pero el viernes arrancó lo que desembocó en la tarde de ayer, que fue la internación de Diego Maradona. ¿Por qué? Porque no hace caso. Nada físicamente le está pasando demasiado. Lo que estamos viendo, vaya al tema del dolor, no está pasando nada tremendo. Está pasándole algo tremendo, evidentemente, por dentro. Pero Diego pelea el viernes, pelea. Y después te voy a contar también qué dice el entorno de Claudia Villafañe de todo lo que contó Rocío Oliva. Lo primero es, miente. Lo primero es, miente. Y después te voy a contar un poco más qué dice el entorno de todo del show que hizo Rocío Oliva dos días seguidos en Polémica Mundial. Porque obviamente ya hace un tiempo que Rocío viene con ese plan despegado, por lo demás de alguna manera. ¿Ustedes se acuerdan que lo marcaste vos? Apenas empezó el tema, cuando las chicas, cuando Dalma y Janina pedían el tema de la abducción. Y en el salvo dijiste, qué raro, parece que enseguida como que se quiere... Es un plan despegar. Es un plan despegar porque lo que le está pasando a Diego es anímico. Como dice Adrián, y tienen todos mis compañeros de información, físicamente tiene los problemas que tiene Flágaro. Ya sabemos. Pero ya preexistente, por decirlo de alguna manera. No es que se le agreguen algún problema físico nuevo. El problema es anímico. Hay un hombre que está bajoneado. Está bajoneado. No quiere comer porque no tiene ánimo, porque está cansado, porque las peleas... Y a cierta edad, y con dolores físicos, chicos, el dolor físico es fundamental también. Si estás mal anímicamente, si te sentís mal físicamente, y si todo el tiempo te estás peleando, eso te pega. Y este es el grave, el miedo que se le tiene. Que no se apague esa llama que tiene Diego. Está como en piloto ahora. Pero hay una parte más también. Recién hablaba, es verdad, no tiene nada que... Y yo termino esto, porque iba a lo de Rocío. Entonces, va a haber gente que va a intentar despegarse para no quedar pegado. Creo que ayer algo dijo, que no me lo tiran a mí encima. Algo creo que dijo. No me echen la culpa a mí. Hay un punto. No me termine siendo yo la responsable de lo que le pasa a María Maradona. Cuando hay que decir en rigor de verdad que es la que está más alejada del entorno más íntimo, físicamente hablando. Quiero decir más a la que hablen por teléfono, que eso es a lo que lo saben más ellos. Que nosotros, esa, bueno, desde enero no lo ve. Sí, pero hay una parte que es real. Recién decía Adri, que es verdad, físicamente, más allá del típico dolor de la rodilla, de los tobillos y todo lo que ya sabemos que viene padeciendo y de sus caprichos que los tuvo siempre, pero ahora los tiene más marcados. Hay un detalle. Ustedes saben que Diego estaba medicado. Y más allá de que Diego siempre fue un tipo bastante adictivo, en su momento con la droga, luego con la comida, la bebida también es un problema para Diego, y lo ha dicho inclusive su médico, él tenía algunos medicamentos que ayudaban a la cuestión, para equilibrarlo, por decirlo de alguna manera, esta cuestión anímica. Equalizadora del ánimo. Previo, previo a todo esto, muy bien recetado por su médico, porque él estaba bien recetado por su médico, tenía los medicamentos exactos, pero había una persona que era quien le proveía los medicamentos. ¿A qué apunto con esto? Esa persona que le proveía los medicamentos no se los proveía como correspondían. Dependía el momento, había como un mal manejo de esos medicamentos bien recetados. Esa persona era Charlie, quien habitualmente le proveía los medicamentos, depende el día, depende cómo viniera, a veces había un poco de cerveza que no correspondía, la mezcla inclusive de esos medicamentos no eran buenas con el alcohol. Desde que Charlie no está en la vida de Diego, hay un desbarajuste. ¿Por qué? Porque cuando vos ves las recetas del médico que te dice que tenés que tomarlo de esta manera, y lo hacían de mala manera, quien ahora se lo provee de buena manera, hay un desbarajuste que tiene que ver con la cuestión emocional y médica. También tiene que ver con eso, con el estado anímico, pero también tiene que ver con un desbarajuste tan... A ver, hablando en criollo, para que todos entendamos lisa y llanamente, el quilombo de los medicamentos tienen que ordenárselos, porque parte de lo que le está pasando tiene que ver con eso. Muy bien, perfecto. Ahí escuchábamos lo que da a conocer sobre Diego, que decían que había un tema de preocupación, estaba deprimido, un tema también con los fármacos, o en todo caso con las pastillas o las píldoras, las cuales había un desorden en cuanto a ese tema. Pero después salió la realidad, porque Diego Armando Maradona fue operado de un hematoma en la cabeza, de acuerdo a la información que se conoció por parte del médico que lo atiende al máximo ídolo del fútbol argentino. De acuerdo a medios también del país argentino, el técnico de gimnasia y escriba de la plata, se habría visto afectado por un golpe sufrido en la cabeza. Se supo que se le formó un hematoma en el lado izquierdo de la cabeza de Diego Armando Maradona debido a un posible golpe que habría sufrido en su casa. Entonces, esto fue producto de una caída, de una caída, que inicialmente no revistió mayor importancia, pero ahora a raíz de ese edema, se tomó esa determinación, aunque no hubo ninguna comunicación oficial por parte de la clínica y Pensa antes, porque después todo fue especulación, se hablaba de depresión, se hablaba de temas de desórdenes por parte del médico de cabecera en cuanto a los medicamentos. Pero bueno, al final, Diego Armando fue operado y es una situación que definitivamente preocupó a todos, a todos. Es una persona muy querida realmente en Argentina. Hemos podido notar increíblemente cuando Diego Armando fue a la clínica, fue llevado a la clínica, toda la prensa, no solamente a Argentina, sino a Mundial, señores, estuvo ahí, al lado de Diego Armando Maradona. Según aproximadamente tres días de internación, esperan que quiera quedarse hasta el día de hoy, por lo menos. Eso es lo que afirmó, según la prensa de Argentina, pero van a esperar todavía que mejore de la mejor manera Diego Armando Maradona, porque ha sido sometido a esta operación debido a este hematoma. Bueno, es cierto también que Diego Armando Maradona toma muchos medicamentos. Es más, ahí cuando hemos escuchado el comentario de parte de la Televisión América de Argentina, da a conocer de que hay una mezcla de medicamentos con alcohol, lo cual es muy peligroso, demasiado peligroso. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un poquito más de control sobre la salud de Diego Armando Maradona, amigos de Arequipa Deportiva, de Radio Arequipa Internacional. Bien, bueno, vamos a hablar de Belgar, señoras y señores, porque el equipo arequipeño juega sudamericana, juega la Comebolso Americana, partido que se juega a las 19 horas con 30 minutos. 19 horas con 30 minutos. Bueno, Belgar en el torneo no viene bien, ¿no? En la sudamericana podemos decir que sí, pues, porque le ganó a Bahía, ¿no? Ahora muchos por ahí pueden decir, bueno, pero le ganó con un autogol y Belgar de repente también sufrió en ese partido, ¿no? Claro, ahí es un equipo difícil, es un equipo brasileño, es un equipo de nivel, ¿no? Pero Belgar tampoco no es que no tenga jugadores que puedan responder en Brasil, los tiene, yo creo que sí, y Huancayo, por ejemplo, había empatado con Liverpool en Lima, ¿no? La anterior semana, y Belgar había ganado, ¿no? Entonces, las probabilidades de clasificación iban más para Melgar que de repente para el mismo Huancayo que había empatado, y cuando Huancayo va a Uruguay y le gana justamente esta semana a Liverpool, como que las esperanzas de que Melgar pueda sacar un triunfo, o mejor dicho, una clasificación, porque ya va ganando 1 a 0 y un empate lo clasifica, han aumentado, ¿no? O sea, hay esperanza en el hincha de poder lograr la clasificación y de cerrar una semana importante internacional y de continuar con vida en la Copa Sudamericana. Algo que no hacían los equipos peruanos bastante tiempo y que dentro, bueno, de la Copa Sudamericana el que mejor se ha comportado en este torneo fue Cienciano del Cusco, ¿no? No recuerdo otro, ¿ah? No recuerdo otro más que Cienciano, que no solamente se comportó, sino que salió campeón de Sudamericana y campeón de Recopa, enfrentando a los dos mejores equipos argentinos tanto en este torneo como, bueno, digamos en el continente, ¿no? Los dos como River y como Boca y del mundo, podemos decir. Bueno, este partido frente a Bahía es difícil, es complicado, Bahía tiene jugadores individualmente y un equipo colectivamente bien planificado, una institución sólida con jugadores de repente que valen hasta mucho más que los jugadores de Melgar, pero esto es fútbol, señores, y hoy tiene que prevalecer de una otra manera un Melgar con un perfil bajo, pero con ganas de salir a hacerle frente, ¿no? a este equipo de Bahía, ¿no? a enfrentarlo, a jugarle el partido, porque si vamos a jugar, a meternos atrás, creo que no va a ser muy buena esa idea, no va a ser muy buena, deberíamos tener una defensa sólida frente a un equipo como Bahía, sí, pero también tenemos que atacar y yo creo que va a ser importante por ahí encontrar la sorpresa de poder de repente marcar un gol en Brasil y creo que ahí mataríamos todo, pero son 90 minutos complicados, 90 minutos donde el equipo brasileño de repente nos puede al comienzo ahogar un poco, ¿no? nos va a presionar porque viene perdiendo, pero, repito, Melgar tiene que hacer lo suyo, ¿no? o sea, el trabajo de Marco Valencia no puede ser en mano, ¿no? para eso se trabaja, es cierto que debido al torneo local el equipo termina un poco más presionado, desgastado físicamente, es una situación bastante incómoda en un equipo corto, ¿no? como es Melgar, ¿no? pero bueno, en la cancha se ven los gallos y hoy Melgar tiene la oportunidad de demostrar al hincha la gente de que se pueden cambiar las historias de que se pueden cambiar los resultados de que se puede lograr resultados de que se puede anhelar resultados y de que se puede seguir en carrera en un torneo internacional a ver ¿cómo llegaría Bahía y Melgar, ¿no? es cierto que la actividad futbolística sigue el día de hoy y Melgar buscará tocar yo diría la gloria, ¿no? porque clasificar y seguir con vida en su americana ante la poca digamos las pocas probabilidades que tienen los equipos peruanos internacionalmente nos puede aparentar algo importante ¿no? nos puede ilusionar y el hincha tiene que ilusionarse siempre el hincha tiene que tener siempre la esperanza y la confianza de que algo puede pasar a favor y bueno Melgar visita Bahía de Brasil rival que logró sacarle una mínima ventaja en Lima por 1 a 0 a Melgar el autogol de Nino Paraiba tras una gran acción colectiva por parte de Amoroso y este equipo de Melgar señoras y señores que jugará en el estadio Arena Fontenova ¿no? Arena Fontenova de Brasil bueno el equipo de Marco Valencia mostró gran agresividad jugando en casa porque la mostró y la demostró y a pesar de no contar con el factor altura porque era un factor importante siempre para los equipos provincianos en este caso para Melgar siempre yo creo que sí y al final logró imponerse Melgar en Lima ¿no? entonces hay un resultado positivo y Melgar va con ese marcador a favor entonces acá tiene que trabajar el tema de mantener también la tranquilidad y la calma mantener el resultado porque estamos con el marcador a favor el que va a salir a buscar es Bahía entonces no podemos caer en el juego del equipo brasileño más que sí hacer que Bahía caiga en el equipo en el juego del equipo arequipeño vamos a revisar posibles alineaciones del día de hoy entre Bahía y Melgar Melgar jugaría con Cáceres en el arco Pellerano Denemustier Tandazo e Ibañez irían en la defensa de Melgar Míguez Reina Amoroso Sánchez y Vidales arriba iría Otoniel Arce ok una alineación de podemos decir con Otoniel arriba buscando siempre la sorpresa y si volvemos a las acostumbradas alineaciones de repente Marco Valencia que podría jugar con un 4-3-3 no sería Peirano Denemustier Tandazo Ibañez y Miguel Reina Amoroso Miguel Reina Amoroso Sánchez Vidales y Arce 4-3-3 que no creo que ante un Bahía juega así pero hay que esperar el técnico es Valencia al final él decide quién va quién no va y cómo enfrentar al rival Bahía con Douglas después Paraiba Fonseca Juninho y Juninho Capizaba en defensa Gregorio Elías Ramón Rodriguinho o Rossi irían en la volante y arriba Clayson con Gilberto esa es la alineación de el Bahía de Brasil que aproximadamente en hora y media estaríamos enfrentándolo este equipo brasileño allá en Brasil en el estadio Arena Fontenova así es de que lo mejor que nos puede suceder ante toda esta situación ¿no? de malos resultados a nivel internacional es que Melgar gane también una clasificación digo que gane una clasificación porque va a ser difícil ganar pero si se puede ganar que se gane señores ¿no? y bienvenido sea otro triunfo ¿no? pero ya Melgar va con un resultado a favor el cual debe mantener porque con un empate prácticamente pasa Melgar ¿no? repito difícil pero no imposible ya Huancayo logró lo que muchos pensaban que no ¿no? nadie pensaba que Huancayo iba a ganar a a Liverpool en Uruguay más de uno se quedó sorprendido hasta los apostadores se quedaron sorprendidos ¿no? esto es fútbol señores cuando el equipo peruano le entra definitivamente a jugar le entran las ganas cuando los jugadores están con las pilas con las ganas con las baterías con las chispas de dejar todo en la cancha todo puede ser positivo todo puede ser positivo todo depende del estado anímico todo depende de de la energía de las ganas que dejen los jugadores en el momento de de enfrentar y en ese caso por ejemplo el equipo de Wilmar Valencia que enfrentó al equipo uruguayo ¿no? ahora en este caso el equipo de Marco Valencia del hermano de Wilmar enfrentando prácticamente a este Bahía de Brasil ¿no? que es más que es más complicado que Liverpool eso sí es más difícil que Liverpool pero repito todo depende de los jugadores todo depende de los objetivos todo depende de cuántas ganas un jugador le mete en un partido todo depende del equipo todo depende del propio Melgar de Arequipa así es que pongámosle ganas señoras y señores amigos de Arequipa Deportiva fuerza Melgar hoy Melgar en frente a este Bahía Melgar en la Copa Comebolso Americana hoy juega Melgar hoy juega Arequipa hoy juega de una otra manera nuestro país o juega el Perú así de que esperemos un buen resultado en esta Copa Comebol Sudamericana un buen resultado que el equipo arequipeño que repito con un empate pasa ¿no? todo depende de mantenerlo y aguantar pues al Bahía brasileño y después bueno hay que ser claros lo que venga primero hay que pasar a Bahía ¿no? y después lo que venga que sea lo que sea pero primero hoy tenemos que sacar un buen resultado para continuar con vida en la Copa Comebol Sudamericana así es que todas las energías positivas para el equipo arequipeño la roja y negra bandida de color orgullo del sur carrasco y el genial estratega campana en el arco un señor obando ramírez de vizetí bustamantes impasables de gol gargantas enroquecidas empurecidas de emoción bueno vamos finalizando Arequipa Deportiva señoras y señores que ya llegó Alfonso Raúl ¿no? y quiere desalojar ya a Arequipa Deportiva para que venga Zona Rock ¿no? hoy día Alfonso dice gana Melgar ¿o no? ¿gana? de todas maneras dice ¿no? hoy día tira dice la casa por la ventana si es que gana Melgar ¿no? bueno es importante no solamente para Melgar o para Arequipa para los arequipeños sino para para todos ¿no? que gane Melgar es importante ¿no? tan 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 bajos estamos a nivel internacional que el triunfo de Huancayo por ejemplo nos alegró a todos ¿no? imagínense el triunfo de Melgar que tiene mucha más hinchada todavía que Huancayo pero repito cuando juegan los equipos peruanos y representan al país jugamos todos todos jugamos y eso es importante bueno vamos a darle rápidamente eh resultados y la lo que sigue de la fecha número 4 como también ya se está jugando la liga 2 ¿ok? eh ya ha habido partidos eh que se han jugado por la liga 2 por ejemplo la programación de la fecha 3 ¿no? que se ha jugado ya y que tiene en la tabla de posiciones en el primer lugar a Juan Auris con 6 unidades segundo Alianza Atlético con 6 tercero Pirata con 3 cuarto Chabelines con 3 quinto Santos con 3 sexto Unión Guaral con 3 séptimo Coxol con 3 octavo Comercio con 1 noveno Comerciantes Unidos con 1 y el décimo es Santa Rosa con 0 unidades ¿no? así de que continúa también lo que es la liga 2 que ha arrancado en el fútbol peruano también conjuntamente con la fase 2 de la liga 1 mañana señores Cusco Fútbol Club frente a Huancayo 11 de la mañana Jaluni 15 Cantolao Universitario 3 y media Olonza ¿no? Alianza con Yacuabamba escucha Marulanda seguir Marulanda Marulanda me hace acordar a Alan García de verdad que en paz descanse yo no sé si está descansando o está vivo pero bueno de hacer soñar a los hinchas de Alianza ¿no? Todavía no resuelve el tema de la fase 2 y ya está hablando de Farfán está hablando de contratar lo mismo del comienzo ¿no? del 2020 ¿no? Superequipo que Gómez que Beto Da Silva y al final nada ¿no? al final nada pero bueno esperemos que bueno cada dirigente tiene derecho bueno en este caso el Fondo Blanco Azul tiene derecho a hablar lo que es la Ana ¿no? respetamos eso pero que no venda mucho humo pues tampoco ¿no? bueno después 6 de la tarde Ayacucho con Vallejo después el sábado 11 de la mañana Alianza Universidad con Carlos Estey 1 y 15 Cidenciano Binacional 3 y 30 UTC con Atlético Grau y cierra la jornada San Martín con Sporting Cristal a las 6 de la tarde hoy Boys le ganó a Deportivo Municipal un buen partido partido duro durísimo y ahí el chin pum callao ¿no? comenzó a reaccionar 3 partidos consecutivos ya va ganando el equipo de la del Sport Boys el equipo norteño así es de que continúa la Liga 1 fase 2 fecha 4 torneo clausura 2020 aquí en Arequipa Deportiva como siempre a través de Radio Arequipa Internacional señoras y señores muchas gracias por estar aquí y lo dejamos con la mejor programación como siempre a través de la señal de Radio Arequipa Internacional quédense con nosotros que tenemos mucho más para ustedes muchas gracias cuídense bye bye arriba Melgar gargantas enroquecidas empurecidas de emoción en Radio Arequipa Internacional Arequipa Deportiva Arequipa Deportiva me siento triste hay muchas familias que no tienen que comer